Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, mi nombre es Cristi Flores y bueno, pues en esta ocasión es un video especial porque como pudieron ver ya llegamos a los 100 suscriptores y se me ocurrió les voy a hacer un video diferente y bueno, pues en esta ocasión tenemos un invitado muy importante y se los quiero presentar es mi esposo, ya pudieron ver en el título, este video se trata de que mi esposo me maquille entonces se los voy a presentar y bueno, pues aquí está y bueno, pues él es mi esposo Hola, ¿qué tal? Saludos a la comunidad, a los suscriptores de mi esposa les voy a dejar aquí arriba el nombre de su canal si lo quieren ir a visitar pero le pedí el favor a mi esposo que viniera en este video especial por los 100 suscriptores espero que les guste, está un poco nervioso, lo tiene que admitir estoy muy nervioso porque no sé a lo que vengo y bueno, pues yo les voy a explicar rápidamente, se trata de que mi esposo me va a hacer mi maquillaje voy a poner un poquito de presión en él porque tengo que decir que creo que lo va a hacer bastante bien porque es un trabajo, es mucho trabajo manual, entonces yo creo que lo va a hacer muy bien espero que no me arrepienta de esto y no olvides suscribirte a este canal, si te gusta este video dale manita arriba sin más preámbulos, si te interesa, bueno pues sigue viendo pues vamos a comenzar y bueno amigos, pues ya voy a mostrar que ya les traté de acomodar un poco la mesa para que se vea más o menos una idea voy a tratar de no darle nada de tips de hecho no me dijo nada, estoy en ceros totalmente he visto videos de ella, he trabajado en alguna situación de su edición hasta ahí, pero pues no es mi ramo no sé qué voy a hacer, vengo totalmente a lo desconocido y pues espero les guste y sobre todo se diviertan porque no sé qué voy a hacer y bueno pues no sé si quieras comenzar por los ojos o por rostro, como tú quieras he visto que ponen primero una base sí, exactamente yo voy a agarrar una base, creo que tiene varias vaso me echo probar a la mesa de trabajo borrador prebase, creo que es esto bueno, no sé cómo se aplique no sé si va en toda la cara las risas no van a faltar esperen, corte, corte estoy viendo que están manchando sus chinitos he visto en unos videos que ella sigue no sé si sea correcto que se ponen una cosa así no sé si sea correcto bueno, le des eso, ¿no? sí, pero algo no sé es como un pañalero que luego lo traen así para para no dañarse bueno bueno, está bien bueno, ya creo que ya lo puse en todos lados me están sacando los mocos mocos he ido contigo a las tiendas y siempre checas que haces la prueba de el el swatch el swatch entonces tengo entendido que el swatch ella lo hace por aquí, creo no sé ah, pues miren sí, da como que el tono ¿lo vas a difuminar con los dedos o vas a usar alguna herramienta? no sé cómo se ponga ¿tú qué sugieres? no, tú ve tu mesa de trabajo no sé si tienes alguna herramienta ah, yo creo que una esponja podríamos ocupar o sea, la de quesitos me imagino que ve en toda la cara el cervaz ya apliqué la base ahora creo que sigue una cosa como rubor bueno, este es un contorneador o rubor bueno vamos a poner este es igual, es igual ¿puedo agarrar cualquier brocha? no te mancho otras cosas no, tú tienes carta libre para hacer lo que quieras no tengo idea de lo que quieras bueno, ya está el rubor no sé, o contorno ahora vamos a los ojos ¿del rostro ya te parece que está bien? ¿o ves nada? ah, un iluminador veo que luego te pones mucho brillito en esa parte ajá, pero hay algo que yo siempre reniego algo que yo te he dicho que yo tengo que usar sí o sí ¿no te acuerdas? no ¿qué es? voy a quedarme ojeros entonces no, vamos a los ojos ya directamente vamos a los ojos ya, ok esto seguro que sí me está cubriendo mi chino no, ya esto nada más era para la base ya, bye acabo de agarrar es una paleta colorida pues vamos a jugar con los colores dentro de mis colores el favorito es el azul como pueden ver mi camisa y pues vamos a ver tiene muchas brochitas que puedo usar la que quiera qué difícil es pintar mi piel y más con la brochita que acabas de usar es muy dura esta brochita no sé para qué sea vamos a ocupar este que es como dorado o naranja, amarillo no sé es igual es igual espero no hacer un desorden yo también espero a mí me invitaron al canal yo le dije que yo no sabía hacer nada de esto ella me dijo vamos a hacer el reto y yo dije muchas veces que no pero bueno si puedo ocupar la técnica de oro vamos a ocuparla creo que no sé cómo está pero bueno quiero algo así como claro aquí de tus colores este clarito bueno vamos a darle yo luego he visto que te pones así como un iluminado aquí en el centro tengo que tener miedo no voy a tener confianza tengo miedo tengo miedo ahora ya para resaltarlo quiero un color oscuro he visto que utilizas una cosita aquí ah delineador agarró el de bisú algo así vamos arriba y pongamos por aquí y por allá empujando hacia arriba voy a poner unas tomas ahí está va siguiente unas cuantas áreas de arbustos que viven a todo lo largo tal vez hay un arbusto que vive allí ¿lo ven? ok bueno íbamos bien creo que íbamos más o menos bien ok ahora luego veo que te pones aquí unas cosas el 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 gloss no sé cómo se llama el gloss veo que te pones aquí un iluminador y luego aquí y resalta aquí la la o sea se pone que sea el contorno la regresamos a los contornos entonces vamos a darle un poquito más de profundidad ahí está qué bonito es que luego hay hay señoras que traen la máscara hasta aquí ellas son blancas de aquí y el cuello lo traen bien preto entonces por eso estamos ahí bueno ya agarró el iluminador de Bisú y voy a ver que lo ponen con una esponja yo he visto que colocan una esponja vamos a ocupar esta no sé si sea la correcta no pero bueno eso creo que lo lo hacen para resaltar las superficies ¿no? de la nariz así lo más más prominente ajá exacto y ahí se ve el globo podemos utilizar para darle un chistillo de calzabrazón ajá oh mira chula no estoy tan mal ¿cómo ve? no si el iluminador es bonito no que no está bonita es mi técnica ups ahí está acércate a la cámara está agarrando un delineador café ah no ah no agarró ahora el de prosa también es negro acércate por favor vamos a retocar este desorden que hicimos abre parece Cleopatra no se ríe señora no se ríe de por si esto lo estamos haciendo mal no si un árabe me envidiaría en este momento ahí está no manches no 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 sale el iluminador árabe se quedó corto ok ahora sigue yo me iría pero fue valiente fue valiente yo me iría por las cejas ok un retoque de cejas bien para las cejas vamos a usar la pomada Elia Girl tengo un video en el canal voy a ocupar un pincelito creo que están bien he visto a Pérez en Instagram creo que están bien es que tienes la ceja muy rebelde ahí está cepillo estoy ocupando este no sé fíjate que me voy a comprar hasta uno para mí viene bonito lo que más me encanta es el delineado o sea que delineado gráfico ni que nada ya creo que ya están las cejas ahora vamos a los labios a mí me gusta que utilicen Monuts a mí unos labios o entre más mates o más brillosos así recuerdan a Joanna Bernadette así más o menos entonces vamos a ocupar es que ese de Yuya no sé este todo travies creo que eres una travies fíjate ese me gusta porque está más o menos a tu tono puede abrir un poquito eso si está bien besable ahí está chulada en los dientes también también ah sí ahora le tienen que hacer así ¿no? beso ahora vamos a agarrar este que creo que es un brillo es importante que hagan la prueba ¿por qué? porque tiene que ser a prueba de eso cuando maquillen a alguien les voy a dar un consejo si la modelo les gusta pueden hacer esto si no se les cae punto perfecto esto es un trabajo meramente profesional y ya por último ya que lo checan vuelven a probar perfecto corte queda y ya por último bueno creo que son de los últimos pasos voy a colocar un corrector que dice infalible de Maybelline ¿de L'Oreal? creo ¿no? ah de L'Oreal creo que hasta hizo un video de este tengo un video también yo lo ayudé a editar creo fue de mis primeros videos tengo que decir y él me enseñó eso no sé cómo se aplique creo que es un color un poco brusco ¿brusco? ¡ah! bueno vamos a difumirlo porque ya no vamos a ver esa parte es suave es suave porque si no me vas a rogar más de lo que estoy ya corregimos un poquito en la oreja en la oreja ¿la oreja? ok el delineado ya no lo toquen se pueden darse cuenta que ya quedó casi perfecto ahora vamos a cargar otro poquirris ahí está y lo degradamos creo que lo intensifique mucho matizamos la ojera perfecto ahora que sigue ya para finalizar tenemos que yo he visto que te ponen un entonces aquí hay algo que se llama fijador yo he visto que al final cuando le digo Christy ya vámonos que ya apúrate que ya estamos en el coche espérame nada donde pongo fijador y ella hace esto es lo que hace y le hace exactamente y le hace así yo ya estoy enojado en el coche queda con los niños ya estamos abajo y ella todavía baja en el coche y le hace así y ya es todo pues ella termina y todavía se abre el espejito y ve como le quedó y algo que hace siempre obviamente es tomarse su selfie listo creo que hemos terminado pues ya es a mi entender hasta el acabo con gloss se pueden dar cuenta es que dijimos que era la prueba profesional puta me voy a acercar un poquito para que ustedes chequen que tal le fue tengo que decir que el delineado fue valiente porque no cualquiera se atreve a hacer delineado y menos nunca maquillé en su vida ¿no? pero bueno yo he visto a señoras peores en la calle sinceramente y hasta en instagram pues así quedó amigos bueno espero les haya gustado se hayan divertido lo primero que les quiero decir es muchas gracias porque bueno pues obviamente ya llegamos a los 100 este video fue para celebrar eso que llegamos a los 100 suscriptores yo sé que es la primera meta o era mi primera meta a vencer y ya se llegó gracias a Dios gracias a ustedes y bueno pues ya sabes que si te gustan ese tipo de contenido de videos por favor regálame tu like suscríbete a este canal y déjame tus comentarios a ver que opinas que otros videos quisieras que hiciera obviamente pues siempre estoy leyendo lo que ustedes están escribiendo o algún otro tag si quieren pues que hagamos alguna si él quiere bobada locura o sea aquí estoy aquí está entonces bueno también no se olviden por favor de visitar el canal de mi esposa que suele estar poniendo por aquí y pues gracias por prestarte a estas locuras no gracias a ti por invitarme de verdad me la pasé excelente en tu canal fue una experiencia muy bonita a ti y a todos tus seguidores te mando un cordial de saludo y pues no ya nada más pues espero les haya gustado y pues gracias gracias nos vemos en un siguiente video cuándate mucho bye me estoy viendo aquí y tengo que ver aquí está nerviosa la pongo nerviosa lo que acaba de ocurrir esto fue detrás de cámara se estaba riendo y me escupió toda la cara ya bye eso no lo vieron la prueba final recuerden no lo olviden la prueba final a sus modelos profesionalismo le dices a la chica oye se ve bien queda perfecto listo gracias adios bye bye chau 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 Gracias por ver el video.